El cometa Halley orbita el Sol en 75 años, tiempo exacto que vivió Mark Twain, quien afirmó que había llegado a este planeta con dicho astro en 1835 y que, de igual forma, esperaba marcharse con él en 1910, como efectivamente sucedió. Hoy hablaremos de quien es considerado, nada más y nada menos, que el padre de la literatura estadounidense. Y a ti, que haces parte de esta culta comunidad, te encantará conocer esta historia. Yo soy Rodrigo Tofmé, acompáñame para saber un poco más. Cuando una persona se consagra como uno de los grandes escritores de la literatura universal, es común que en torno a su historia se teja un aura de misticismo, es decir, como si existiera una relación directa entre el autor y las divinidades. Y todo lo que hizo o dejó de hacer, se vuelve especial. Su nombre original era Samuel Longhorn Clement. A los 16 años comenzó a trabajar como tipógrafo y a publicar algunos relatos breves sobre viajes en un periódico de la ciudad de Hannibal, Missouri, lugar donde había crecido. Aunque a lo largo de su carrera usaría diversos seudónimos, sus obras más populares las escribiría bajo el nombre de Mark Twain, término usado en navegación, que el escritor escuchaba frecuentemente durante su experiencia en el pilotaje de barcos de vapor por el río Mississippi. Gracias a su trabajo, el escritor pasó gran parte de su vida fuera de su país. En total, durante toda su vida, publicó cinco libros acerca de estas experiencias como viajero, siempre con su estilo humorístico y burlón. Su primer éxito como escritor llegó a los 30 años con la publicación del cuento corto La célebre rana saltarina del distrito de Calavera, publicado en el semanario newyorkino The Saturday Prayer. No obstante, su consolidación como escritor se daría en 1876, a la edad de 41 años, cuando publicó el libro Las aventuras de Tom Sawyer, donde logró plasmar con humor la hipocresía de la sociedad de la época y la crudeza de las acciones humanas. Esta obra retrataba al niño que se aleja de los adultos para vivir su propio mundo. A partir de la crónica y de su narrativa precisa, fue capaz de lograr una denuncia social inédita en los Estados Unidos hasta aquel momento. Otro de esos datos curiosos que hacen tan especial la figura de Mark Twain y su obra es que él fue el primer novelista en la historia en poseer una máquina de escribir y Las aventuras de Tom Sawyer se registra como la primera novela escrita en este novedoso invento en aquel tiempo. Al éxito de este libro, le sigue la publicación de El príncipe y el mendigo, una historia que toca un tema que con el tiempo se volvería recurrente en la narrativa, pero que en ese momento histórico no fue muy bien recibido. Sin embargo, según William Faulkner, el libro que lo consagró como el padre de la literatura norteamericana sería Las aventuras de Huckleberry Finn, de 1884. Ernest Hemingway llegó a escribir que toda la literatura norteamericana tenía sus inicios en la publicación de este libro. De todas formas, el libro no se salvó de las polémicas, pues debido a la forma realista de retratar a la juventud, fue retirado de algunas bibliotecas, a pesar de que la premisa principal del libro era la voluntad del protagonista en hacerlo correcto, aunque los demás juzguen sus actos o estos le traigan problemas. Mark Twain también fue inventor. Registró varias patentes, dentro de las cuales se destaca el álbum de recortes Autopegado, que fue muy popular el siglo pasado. Como amante de la ciencia, era riguroso en aquello en lo que creía, convirtiéndose, según algunos expertos, en un pionero contra la pseudociencia, pues fue un acérrimo crítico de la frenología, teoría que estaba en boga en su época, y que postulaba la idea de que se podía determinar el carácter y la personalidad de los individuos según la forma de su cráneo. Twain era un hombre talentoso y audaz, pero, sobre todo, crítico de la sociedad en la que vivió. No obstante, temió al desprestigio que le pudieran traer sus diatribas mortales. Por esta razón, el autor dejó escritas sus memorias con la expresa instrucción de ser publicadas únicamente al cumplirse 100 años de su muerte. En efecto, en 2010 se publica por primera vez la autobiografía no censurada de Mark Twain, un libro de 700 páginas que fue custodiado en los cofres de seguridad de la Universidad de California, en Berkeley, durante un siglo. Dentro de los pasajes polémicos se encuentran fuertes críticas al presidente Roosevelt o a la religión cristiana. En definitiva, la historia de Mark Twain es de aquellas que resulta de gran interés para quienes amamos la literatura y queremos explorarla hasta el fondo, ya que, por lo común, la obra se entiende de otra manera, incluso mejor, en cuanto más se conozca a aquel que dedicó tanto tiempo y esfuerzo para crear. Gracias por entretenerte con este video. Si te gustó, demuéstralo con un like. No olvides suscribirte y dejar un comentario. También, revisa la descripción. Allí encontrarás información y enlaces interesantes. Nos vemos en un próximo video.